Música 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 Agarramos la parrata por la noche y todo el día Y todo el día de hoy Mañana voy al ronero, voy a montar al medero Me acostó con el centro, porque es donde está el dinero Dedicado a México, Chávez, que es amigo muy sincero Agarramos la parraza por la noche y todo el día Comenzamos a brincar, mi, 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 mi Con mis compadres ya estamos todavía Yo me hizo el cerro, como centro y acordeón Yo me enchino todo el cuerpo, yo me lleno el corazón Con el canto norteño voy cantando mi canción Con el canto norteño voy cantando mi canción ¡Eso! ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!